Mi duda es, Juanita, la metiste, ¿estaba en la de Tócala de Nuevo o no? Estaba en un formato, sí, pero ahí no decía que era caballona, ni bipolar, ni nada. O sea, ya lo que está en el show ya es otra cosa. Como personaje tal, de niño, ¿no? Pero fue primero Juanita, y luego Tócala de Nuevo, y luego... Primero salió de la obra, sí. Ah, fue en la obra primero. Está basado en la obra, sí, sí, sí. ¿Y luego de la obra lo sacaste? Lo sacamos ya cambiándole todo, no es el mismo personaje de la obra. Ah, ya, ya, pensé que era más de ti. No, no, no. Esa era la duda que tenía yo. Ah, ya, pero no, ya salió, mira. Fíjate, entonces Juanita surge de Tócala de Nuevo. No era un personaje que existía, lo metiste a la obra y luego lo sacaste. No, salió del teatro. Yo nunca pensé en hacer shows de comedia. Ajá, ¿no? Esa leota está buena, pero no. Sí, es que yo siempre pensé en hacer obras de teatro. O sea, siempre fue, hago una obra, un proyecto, y luego hago otro, y hago otro. Shows con personaje jamás me pasó por la cabeza, jamás. ¿Y cómo es que se da? Porque Arturo Manso se quedó sin carro. Ah, verdad. Sí, güey. Arturo Manso se quedó sin carro. Y él necesitaba, quiero que ni era de él su carro, era del papá, no me acuerdo. Necesitaba una bola de lana para arreglar el motor y traía un desmadre. Y dijo, no tengo dinero, vamos a hacer un evento de beneficio en el Merequetengue. Bueno, nomás fue al Merequetengue y dijo, oye, queremos hacer un evento de beneficio. Ah, sí. Nomás que nosotros vamos a poner el show, los comediantes. Y el chavo, ¿qué? Ah, pues agarren un pinche miércoles, un jueves o algo que no afecte, ¿verdad? Porque van a ser ustedes su desmadre. ¿Quiénes son? No, no, pues hacemos teatro. Fue de que vamos a ser el personaje del detective y de Juanita solos. Entonces le dices al fandom que tenemos ahí, los poquitos que hay, que vayan a vernos allá, que vayan a ver el show de Juanita por primera vez presentándose en un lugar público. Entonces fue de que los presentamos y fue de que, ah, pues estuvo chido, la gente se rió. Y el chavo dijo, está muy bien, quédense los jueves. Ustedes, ahí cobran la puerta y ustedes hagan lo que quieran los jueves. Le había que llenar el tiempo y todo. No más que mal, porque Manso al principio se subía y hacía cinco, diez minutos y se bajaba. ¡Yo no puedo más! Y yo, espérate, cabrón, todavía ni estoy cambiado, güey. O sea, y luego ya empezó a agarrar más callo y ahí hizo un show bien. Pero al principio sí, no. O sea, ni tú ni Manso tenían ni idea de hacer comedia. Para nada, para nada, para nada. Comediantes de Monterrey. Te agradezco. Sí. Pero sí, sí, sí fue como, no, fue un gran accidente. Y sorpresas, como las que decías. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y no, no había manera. O sea, era como, y empezamos a cobrar la puerta nosotros y a promocionar los jueves y todo. Y luego un jueves yo estaba con Nena Delgado en giras. Un jueves yo no podía estar. Es como yo no iba a estar. Dijimos, bueno, vamos a hacer un concurso de quiero ser comediante. Entonces hicimos un concurso para llenar ese jueves porque teníamos que abrir a huevo y yo no estaba. Entonces Manso organizó todo el concurso y gente se inscribió para concursar y la madre y ganó. ¿Jorge ganó Jorge Casanova? Jorge Casanova. Y como ganó Jorge Casanova ya lo integramos nosotros a nuestro show de los jueves. Entonces ya era Manso, Juanita y Casanova, los tres. Y empezamos a estar los tres todos los jueves. ¿Eso qué año fue más o menos? Ay, güey, hace unos doce años. Fíjate, Jorge me había platicado que había ganado un concurso, pues no sabía que lo habían hecho usted. Sí, y lo hicimos porque yo no estaba. Yo andaba de gira con Nena Delgado. Entonces fue, ¿qué hacemos? ¿Nos van a matar si cerramos los jueves? No, no, vamos a hacer un concurso de quiero ser comediante y hacemos y llevamos jueces y todo. Y yo ayudé a Marzo en la coordinación lo más que pudo desde afuera y ya se armó ahí. Y ganó Jorge el segundo lugar, creo que fue El Hijito Show. Sí. Y Kevin. Y Kevin tenía pinches 13, no sé, güey. Sí, estaba chavillo. Estaba muy chavo, sí. Y había otros ahí que, no me acuerdo exactamente quiénes, que concursaron y que no ganaron, evidentemente. Ganaron los primeros tres, ellos fueron. Fíjate, qué loco, güey. No me acuerdo si Alan Saldaña. No me acuerdo. Alguien, alguien, no me acuerdo, güey. Puede ser como 2010, 2012. ¿Cuántos, no? 2012. Creo que también lo haces, porque Alan era camarada de Jorge. Sí, porque en ese tiempo fue cuando llega Casanova y empezó a salir Alan en 2011, 2012, más o menos. Por ahí. Sí, estuvo muy loco, ¿eh? Pero qué chingón. Es una buena anécdota. Está chido ese pedo. Hasta ahorita me enteré que lo que me había platicado Jorge Casanova era el concurso que habías organizado. Sí, sí. Pero fíjate qué cosas, porque abriste la puerta también para que ellos surgieran. Sí, pues está chido hacer team, hacer equipo y todo, como ahora lo hago con actores o con quien se puede. Sí, 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 ya ves, ya ves. De hecho, ando buscando un actor que tenga así, boca grande, cabello cortito, güero, con sonrisa prominente. Estoy buscando a alguien. Gente, si conocen a alguien con esas características, repórtense conmigo. O sea, alguien que... Y si se puede que sea chistoso, que tenga frases graciosas, o sea, alguien así. Si conocen a alguien, que me escriban arrobalordmarcopolo, son mis redes. Que use como que algunas frases así de que hay... Sí, o que le mezcle ahí, este... Por ejemplo, en vez de decir perdón, que diga... Eso estaría brutal. No manches, eh. Pero el único requisito, gente, es que sea puntual. Si no es puntual, no me interesa la persona. Bórrame. Gracias.